de la tijera lucha libre intelecto de la lucha libre los cerebros negros señores pues salen bastante bastante molestos de esta batalla sobre todo por lo dicho por el boy está llegando a los límites definitivamente así es mira reconozco no en el momento de el calor la euforia que arriba del ring a veces uno se le va la lengua y habla cosas demás pero ahorita más relajado yo yo sé de la calidad de este joven como lo es que el boy trae peso trae estatura y trae muchas muchos recursos por algo es el nuevo campeón pero como se lo dije para poder ser grande tiene que enfrentarse a lo mejor de la ido o el rg aunque le duela que le duela llámese como se llame el mejor es el intelecto internacional cerebro negro reprochando por ahí cerebro negro la ausencia tanto tuya como de tu padre si mira el día de hoy demostramos que los intelectos donde quiera que se paren imponen las reglas y siempre siempre que los intelectos cerebro negro y cerebro negro junior luchan hay luchas premiadas con dinero siempre ha sido así en donde sea porque nosotros traemos la calidad y siempre venía incrementándose esta rivalidad se pone una pausa que podemos pensar que pueda suceder ahora con ser retomando las actividades aquí en la arena naucalpan se puede hablar de un duelo de cabelleras un duelo de máscara y cabellera hoy se enfrentaron también a una pareja importante como el boy como como aster boy que podemos ilusionarnos en este sentido fíjate que sería algo interesante máscara y cabellera contra máscara y cabellera y te voy a decir la verdad sentí el día de hoy a que el boy más duro más maduro los golpes se sintieron un poquito más fuerte que la vez pasada que hace unos meses y pues tiene que ir agarrando experiencia y fíjate que el día de hoy el día de hoy sí me gustó la rivalidad con él tal vez más que un vuelo de relevo sencillos un mano a mano para demostrarle que aún hay un intelecto que impone la regla y lo has dicho no también si te ponen a aster rollo a quien te pongan estás listo y pues si a quien me pongan mira ya sea el estilo que sea ya lo por ahí hay alguien que dice que le tuve miedo mira la verdad desafortunadamente tuve un problema de salud y no pude asistir pero al luchador que me pongan y al estilo que me pongan yo soy luchar tengo los mejores maestros sea llave o contra llave sea lucha libre porque ya el contra llave no lucha libre sea lucha aérea sea lucha strong strength lo que sea el intelecto está bien preparado y por eso siempre impone la regla los señores a los dos como siempre muchísimas gracias